¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buah! ¡Me dan una pistola, chaval! ¡Perruina! ¡Suscríbete al canal! 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 jejeje, le he dado, le he dado, le he dado ¿Dónde estás, hijo de Satanás? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Yupi! ¡Wow, mira la sangre! ¡Qué bueno el juego este, tío! Se ve muy bien, tío Ahora es cuando bajo Es cuando bajo a coger el loot y me folla en vivo ¿No? ¿Dónde está el tema aquí? ¡Oh, shit! Bueno ¿Qué llevas, parraca? A ver, ¿qué coño pasa aquí? ¿Puedo guardarlo o qué? ¿Un loot? Me llevo las balas, aunque sea ¡Ah, qué mierda, tío! Vamos a la caja Principal ¡Dámelo, dámelo, dámelo, zoplapote! ¿Qué hay? Nada, chaval Joder ¿Qué pasa aquí, eh? Mucha peña Aquí hay otro, tío Nada Mira, una escopetilla Dos Eh Mucho algo, eh Me voy a ir porque Realmente no voy a sanar mucho más Va a ser un evento que Que te dan las cosas Ahí viene Ahí hay otra caja Mira, aquí hay un pavo Me la estoy jugando demasiado Ahí 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 puta madre vale, ya está extraemos vale, pájaro humano de luz vale la copeta por aquí la copeta por aquí la pistolita voy a extraer esto vale, ahora voy a entrar como en el evento ya no puedo jugar hostia, 19 ah, me lo dejan en 19 minutos porque extraído, vale, no es una hora voy a llevar ya la copeta esta cargada si vale, a ver si encontramos algo agarramos ahí me la juego, tío con una escopeta tampoco voy a perder muchas cosas vamos ahí vale está cargada a ver si tuve ah ¡Oh! Ejé... ¡Oye, oye, oye! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Me han disparado, diría! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Me he dado! ¡Tío! ¡Joder, cuántas veces tengo que darle! Me queda un disparo, tío. ¡Uf! Menos mal que no me ha dado bien. ¡Hijo de perra! Disparo solo y ya se va... Teresa. Mira, se me interesa. Mira, está ahí... Ah, bueno, el parro. No me he dado nada. Agua de puta. Necesito balas, tío. aquí va la gente a pelo con el cuchillo pistola de mierda la jugo con el cuchillo la madre que me parió hostia y me matan con el cuchillo madre mía he estado intentando coger el chaleco hostia puta tío que bueno estoy por coger tío a ver no tengo ni cargador estas son balas si este claro 10 balas de mierda a ver si si comprar tío 100 balas tío por lo menos esto no me lo deja cargar no me deja hasta que esté en partida en el fusil a ver vale este cartucho no para esto a ver he gastado toda la pasta o que joder aquí coña no la veía 5 cartuchas no me jodas tío me confundió no coño está bien nada a ver balas tengo no a ver me voy a parar a ver balas tengo ¿Qué más, tío? Tengo que llevar La mochila Para meter cosas, tío, sí La juego así Me la juego así Me la voy a jugar en Factory, tío Que le den por culo Vamos para allá Voy a ver si me puedo ir arriba Que de arriba es a punta de luz Venga, vamos Guay, largando Venga, señores Pues esta es la buena Me están pegando por ahí martillazos Vale, me sitúo Ufff Vale Ok Aquí tengo ¡Eh! Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí la rata Vale, está dando la vuelta Está pegando por ahí Míralo Este no hay peligro porque no lleva nada Va a verle a venir ¿Es el que se pira? Vale, vale Vuelo ¡Vuelo, vale, vale, vale! te di, cabrón ahora veremos a ver que llevas guau, ahí hay dos que están ahí pegándose tiros, tío ¿qué tienes? una puta mierda de pistola, ¿no? bueno, algo es algo, ah si la idea es que no me maten nada, nada yo creo que voy a bajar guau, que bien balas, tío venga, loot, loot había uno escondido y lo he visto antes se había puesto ahí el cabrón para la gente que extraiga aquí lo he visto escondido ¿lo ves? lo sabía, tío hijo de perra ¿qué llevas? bueno dos pistolas, me llevo ¡eh! uf, ese me ha cargado eh, van juntos hijos de puta guau, me revientan guau hostia, que hijo de puta, tío iban en pareja los dos, tío me han reventado putas rusas, tío ah, que pena, tío luego seguiré madre mía que ratas y ratas y ratas y ratas y ratas que pierda despegados la y ratas